¿Y cómo están la muchachada más sabrosa y sensual de YouTube? Hoy les traigo la última actualización de WhatsApp Plus, que acaba de salir hace poquitísimo. Y como siempre, te explico las ventajas y características de esta versión. Además de que como sabes, el método de instalación es ahora más sencillo, diferente pero más sencillo. Pero antes de continuar, te cuento que el miércoles que viene, haré una transmisión en vivo donde responderé a todas las preguntas que tú tengas y cualquier problema que tengas sobre tu WhatsApp Plus. Todo tipo de dudas, todo tipo de preguntas. Podrás escribirme y te responderé directamente. Será este miércoles 27 de marzo a las 8pm si es que eres de Perú, Colombia o Ecuador. Y si eres de México, será a las 7pm. Y si eres de Venezuela o Bolivia, será a las 9pm. Y si eres de Argentina, Chile o Uruguay, será a las 10pm. Además de que también les contaré de cómo podrán hacer para participar de una GoPro Black 9, que sortearé para ustedes. Y de paso, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de las novedades de tus mods de WhatsApp favoritos. Y ahora sí, continuamos. En el video anterior les había explicado cómo tener aquí el WhatsApp normal, también el WhatsApp Plus. Y en este caso, este es mi WhatsApp normal, con mis conversaciones normales. Y tanto los mensajes de mis contactos como mis grupos están en la misma lista principal. Y ahora, vamos a ver cuál es la última versión que acaba de salir tanto de WhatsApp Plus, de JesseMods, como de AlexMods. Este es el WhatsApp 17.70 de AlexMods, que está conectado y tiene las mismas conversaciones que tiene con mi WhatsApp normal. Solamente que aquí está todo agrupado y en el caso del WhatsApp Plus está separado tanto los grupos como los contactos. Pero bueno, vamos a actualizar todo esto a la última versión y también te voy a explicar las diferencias tanto de JesseMods como de AlexMods. Así que vamos al toque. Lo primero que vamos a hacer es entrar al sabroso Google y escribir José Matsu. Una vez aquí, entramos al primer enlace para entrar a la página web. Luego vamos a ver aquí tanto la opción para descargar WhatsApp Plus y también abajo la de estilo iPhone. En este caso vamos a entrar a la opción de WhatsApp Plus y vamos a bajar un poquito para encontrar este botón que nos llevará directamente a la descarga de los principales desarrolladores de WhatsApp Plus. Una vez que entramos y bajamos un poquito, vamos a ver aquí la lista, por ejemplo, en primer lugar de AlexMods, cuya versión 17.70 Pro es la versión que mostré cómo se instala en mi anterior video. Y como dice, se instala sobre la versión del WhatsApp normal. En el caso de la versión 17.70 Standard, ya no está operativa y funcional porque puede provocar baneo. Pero lo que ha salido recientemente es la versión 20.00 de JesseMods. Ah, pero tú me dirás, pero JesseMods no iba en la versión 60 y tanto punto tanto. Pues sí, esta versión 20.00 es un reinicio de JesseMods para que su WhatsApp se instale sobre el WhatsApp normal. De hecho, a mí nunca me convencieron las versiones anteriores de JesseMods, como la 62.25 y todas las demás que te estoy dejando aquí. Pero bueno, antes de continuar con la explicación, también aprovecho para decirte que si bajas un poquito más en la página, vas a poder encontrar mis más de 700 temas personalizados divididos por categoría. Como temas de anime, temas de superhéroes y villanos y muchos temas. Además, instalarlo es muy fácil. Simplemente entra cualquiera de estos grupos de temas personalizados, porque los he separado por grupos ya que son bastantes. De paso, hoy mismo te explico cómo puedes crear tus propios temas personalizados. Pero en caso quieras uno en particular, según lo que ustedes me vayan pidiendo, aquí he ido creando temas personalizados. En el caso que te guste alguno, simplemente haces clic en el nombre y ya lo descargaste. Porque te sale el enlace para que lo tengas desde el Mediafire, sin tener que esperar contadores ni nada. Pero antes de continuar con la instalación de los temas personalizados, vamos con lo más importante, que es la instalación del WhatsApp Plus. Como te decía, en el caso de Yesimods, ahora esta instalación es sobre el WhatsApp normal y nos lleva directamente a una descarga desde el Mediafire. Pero ahora la instalación, como te digo, es diferente. Y también te voy a explicar las diferencias entre el WhatsApp Plus de AlexMods y Yesimods. En esta opción, si te sale que toda APK podría ser reñina, bueno ya sabemos que tanto AlexMods, 4Watt y también por esta ocasión Yesimods, es una APK de confianza que ha sido testeada. Y aquí voy a hacer una pausa porque como sabes mi internet es bien lenteja. Y ahora sí, ya que terminó la descarga, simplemente hacemos clic sobre la APK y comenzamos la instalación. Un dato curioso que siempre me llamó la atención de Yesimods es que su instalador, en este caso pesa 123 MB, siempre es el doble de lo que son los instaladores tanto de AlexMods, de 4Watt o de MB. No sé por qué, supongo que debe ser porque tiene demasiadas opciones que a veces se contradicen entre ellas. Mientras instalas, va a ser normal que la Play Protect o el propio sistema de tu propio Android revise el antivirus y en este caso pasó la prueba de seguridad. En algunos videos de otros youtubers he visto que recomiendan que apagues el Play Protect, no es necesario. Pero si eres tan piña que el Play Protect te bloquea todo y te ves forzado a desactivarlo, una vez que instales, vuélvelo a activar. Y bueno, una vez que termine la instalación, antes de poner tus datos, aquí mismo ya te está avisando que si quieres instalar este WhatsApp, debes ir a la parte de arriba, a los tres puntitos, para vincular con el código QR, aquí donde dice vincular dispositivo. Ya que esta es la solución común hasta que haya una solución definitiva. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro WhatsApp normal, vamos a los tres puntitos y escogemos la opción dispositivos vinculados. Y en mi caso yo ya había vinculado un WhatsApp Plus, un WhatsApp estilo iPhone y un WhatsApp Web. Ahora vamos a vincular el nuevo WhatsApp de Yesimods. Así que vamos a entrar y ya estaríamos a punto de capturar el código QR. Así que vamos a generar el código QR. Para eso tenemos que entrar a nuestro WhatsApp estilo iPhone. Pero antes tenemos que conseguirnos un celular. En este caso me están prestando un iPhone que lamentablemente me lo han traído sin cargador y ya se va a acabar la batería. Así que rápidamente tengo que hacer clic donde dice vincular dispositivo. Me sale el QR y hago la captura de foto con este otro celular. Una vez que tomo la foto, tenemos 15 segundos para ir rápidamente hasta nuestro WhatsApp normal y poder hacer el reconocimiento de este código QR. Y ya está, ya está vinculado. Y menos mal porque en serio me queda 1% de batería y no tengo como cargar este celular. Casi se me va al diablo todo el video, Dios mío. Bueno, ahora sí puedo relajar el esfínter mientras vemos que ya se vinculó en el WhatsApp normal. Así que vamos a dirigirnos ahora al WhatsApp Plus de Yesimods para ver que esta vinculación también haya terminado. Si en alguna oportunidad al momento de entrar al WhatsApp Plus de Yesimods ves que se queda esta pantalla y no avanza a la pantalla principal de tu WhatsApp, simplemente sal y vuelve a entrar y ya estaría arreglado. Esta es la versión 20.00 de Yesimods que ni siquiera tiene la fecha exacta en la cual se ha actualizado, pero es de hace un par de días. Y como ves, la interfaz es animada. Y si por un lado te puedo asegurar de que no te van a banear la cuenta de tu WhatsApp por usar el WhatsApp de Yesimods, personalmente no te podría decir que sea un WhatsApp Plus 100% funcional. Ya que la cantidad de opciones que suele tener Yesimods termina siempre siendo lo que hace que cada vez más cosas dejen de funcionar. Y que no te sorprenda que empiecen a aparecer errores en Yesimods mientras van pasando los días. Igual para mi el WhatsApp estilo iPhone y el WhatsApp Plus de Alexmods si son más estables conforme pasan los días o semanas. Y ahora te voy a explicar como tener los temas personalizados, aunque lo voy a probar con el WhatsApp de Alexmods porque es mucho más estable, mientras que el de Yesimods a veces ni siquiera carga. Mientras que en Alexmods cambia la pantalla principal y también la de conversaciones. Cambia completamente según el tema personalizado que tu escojas. Todo completamente detallado. Pero ¿Cómo instalamos los temas personalizados? Bueno, vamos a los tres puntitos, GB configuraciones y escogemos la opción temas, obviamente. Una vez que entramos a temas, la opción cargar tema. Aquí vamos a buscar la carpeta download que es donde generalmente se guardan las descargas. Y no recuerdo cuál fue el tema que había buscado hace un momento, creo que era el de Goku Super Saiyan Blue. Una vez que haces clic ya se aplica inmediatamente. Ahora regresamos y vamos a ver que tienes este tema personalizado para tu pantalla principal y también para tus chats. Y ahí está el tema personalizado aplicado para tu WhatsApp Plus. Y recuerda que tenemos una cita este miércoles 27, donde resolveré tus dudas y también explicaré cómo participar del sorteo de la GoPro. Nos vemos, suscríbete, que te vaya muy bonito. Bye.